Un policía de Tlajumulco y un civil fueron heridos con un arma de municiones en una discusión vecinal en el fraccionamiento Arbento. El agresor se parapetó en el balcón de su casa. Los hechos sucedieron en el cruce del camino a Las Moras y la calle Puerto Vallarta. El agresor fue detenido y el policía herido fue trasladado a un hospital particular.